chicos cómo les va por aquí les tengo una reseña de luna rubí y ya les había dicho que se las tenía pronto pero me atrasado y también les cuento que acabo de grabar hoy es 4 de octubre acabo de grabar un vídeo en colaboración con pamela franco que aparece como tu amiga natura que por aquí abajo les voy a dejar así que estén muy pendientes de las redes tanto de ella como de las mías en instagram y facebook y todo eso porque pronto se los vamos a compartir y está súper chévere porque es un conversatorio de información tanto de méxico como de colombia como puntos claves de cada país entonces es muy pendiente aquí entonces les cuento de luna rubín que también les dije que les voy a hacer un sorteo así que estén pendientes del vídeo del sorteo porque va a ser muy fácil ganarse de este producto que es lanzamiento en colombia en ciclo 14 bueno les voy a mostrar esta es la cajita este luna se parece mucho al luna intenso en cuanto a la caja y en cuanto a la presentación miren lo es súper bonito este perfume es idéntico en la presentación al luna intenso pero se llama luna rubí es así como como les mostraba ese día es como una piedra con un diamante una cosita así bueno les voy a contar este perfume es de la familia olfativa chipre para mujeres o sea es un poco dulce que también en un box y les mostré una muestrica que me habían mandado y me gustó un poco el perfume se lanzó en 2019 en brasil aquí en colombia lo estamos recibiendo ahora en 2020 fue creado por verónica cato y alienor macenet las notas de salida son pimienta rosa almendra y notas florales las notas de corazón son canela especias pétalos de rosas y ispin también por aquí dejaré el nombre y tenemos ocotea quipsos también estos estos dos son nuevos en esto que no los había escuchado y tenemos unas notas de fondo que son amaderadas pri prioka y especias de la india si ya me siguen desde hace ratito en estos vídeos les he comentado que la pri prioka era una esencia exclusiva de natura que era súper costosa pero ellos lo que hicieron es que como una especie o un activo que huele muy bien y que les gusta bastante y es muy costoso ellos lo que hicieron es que lo han ido implementando en otros perfumes en este caso lo tenemos en este y ustedes han visto que los últimos lanzamientos como que han traído un poquito de esta esencia entonces vamos a olerlo a ver qué tal si se puede destapar y si la verdad si me gusta este perfume lo aplico aquí está súper delicioso y como les dije ese día me hace recordar un poco al perfume de criscal drama que tiene como un tono mentolado al fondo y está súper rico pienso que la ocasión de uso podría ser diario y de noche o sea en el día y en la noche porque no está así como tan concentrado tan fuerte estamos tirando está súper como suave está muy rico este perfume me parece que es una buena elección aprovechar que está en lanzamiento que está en promoción recuerden que los lanzamientos es cuando el producto viene lo más económico por lo general siempre es el 40 el 30 por ciento 35 ya después lo máximo que lo ponen en promoción es el 25 por ciento así que en ciclo 14 lo tenemos en promoción en natura colombia así que aprovechen lo delicioso mírenlo de la presentación está súper bonito esto es un regalo muy chévere y pues aprovechen también en venta online que están súper rebajado y tenemos en biográfico si ustedes quieren comprarlo abajo les dejo el link para que lo puedan comprar y también les dejo el link de la revista para que ustedes vayan y miren también la revista que este perfume me parece genial bueno les recuerdo que esta información es de la página fragantica punto es que también les dejo el link por aquí para que ustedes vayan espero que este vídeo les haya gustado que se suscriban al canal que me digan qué reseña de qué producto les gustaría ver yo estoy tratando de hacerle las reseñas de todos los lanzamientos que están saliendo y cuéntenme ustedes si probaron el producto si les gusta si no les gusta si se les parece alguno a mí siento que se me parece un poco al principio en las notas de salida en el de crisca drama que tiene como unas notas mentoladas pero ya después va cambiando un poquito pero me parece un perfume súper rico pero estén pendiente que le pueda subir lo del concurso así que esté muy pendiente y activen las campanitas las notificaciones y todo eso que les voy a dejar el concurso por aquí y va a ser muy muy sencillo así que besito y abrazo para todos e e e e e e e e